Bueno, como sensación yo te digo, yo sentí exactamente la misma sensación cuando estuve preso acá en la cárcel de Jujuy por la dictadura de Videla y con el represor, el teniente primero, Bulgueroni, me acuerdo. Y te voy a contar una anécdota. Cuando mi familia, yo era muy jovencito en ese momento cuando estaba preso del proceso acá en Jujuy y después me fui a Bolivia, ¿no? Exiliado. Bueno, me llamó Bulgueroni y me dijo, me enteré, dijo Bulgueroni, el militar, de que la familia de ustedes, porque ahí estábamos presos, la madre de mis hijos, mi exmujer y yo, viste los dos, con otros compañeros del humanismo, del siloísmo. Me enteré, dijo, que ustedes le están pidiendo, la familia, usted le está pidiendo a un juez federal dónde están ustedes y que nosotros los liberemos. Yo le quiero informar, dice Bulgueroni, me lo dijo de frente, Mar, de que la ley y la constitución somos nosotros. Por lo tanto, ustedes están a disposición nuestra, para todo. Años después, cuando la detienen a Milagro y me detienen a mí, he sentido la misma sensación, con un agravante. Estamos en democracia, pero yo tenía la misma sensación y no entendía lo que pasaba. Y después, cuando leí las declaraciones del gobernador Gerardo Morales, ahí me terminó de caer las fichas porque dijo él, textualmente lo dijo a todos los medios y a toda la prensa, no voy a liberar a esa mujer. O sea, dijo lo mismo que dijo el teniente primero Bulgueroni respecto de los militares. Él es la ley, él es el poder ejecutivo, legislativo y judicial.